Lo que se busca con la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena es impunidad para funcionarios y sus familiares que se van. El Poder Ejecutivo actual no ha podido someter a jueces, magistrados y ministros. Se termina el sexenio y se dejan muchas cuentas pendientes, muchas violaciones constitucionales, una gran opacidad en adquisiciones y en gasto público. Además, ahí están las fotos legendarias, las visitas a Badiraguato, la rabia contra la DEA, contra el FBI y el Departamento de Estado. En esta recta final, las relaciones de grupos de poder, de funcionarios estatales y de altos niveles del gobierno con el crimen organizado se hace cada vez más evidente. La estructura del Poder Judicial será fundamental para combatir esta impunidad, protegida por los gobiernos federales y por los gobiernos de los estados. Toda la corrupción que se pueda encontrar en el Tren Maya, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la refinería de Dos Bocas, en la adquisición de medicamentos y en programas sociales, pues necesitarán de este Poder Judicial a modo para mantenerse en la impunidad. Dos miles de millones de pesos asignados en contratos directos sin licitación necesitarán esta nueva estructura judicial que están proponiendo para que los funcionarios salientes y sus familiares le van a dar la acción de la justicia. Para eso se necesita un Poder Judicial a modo y jueces, magistrados y ministros comprometidos con la Cuarta Transformación.